Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Que rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas Rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Que rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas Rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas Rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas Rompe cadenas, rompe cadenas Hay un ejército levantándose Hay un ejército levantándose Hay un ejército levantándose Que rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas Rompe cadenas, rompe cadenas Rompe cadenas Rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas Rompe cadenas, rompe cadenas Rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas Rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas Hay un ejército levantado aquí Hay un ejército levantado aquí Hay un ejército levantado aquí Que rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas Rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas Rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas Hay poder Hay poder En el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Decláralo, decláralo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Que rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas Rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas Se rompe cadenas Se rompe cadenas, rompe cadenas Se rompe cadenas, rompe cadenas Se rompe cadenas, rompe cadenas Hay libertad en el nombre de Cristo 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 Que se rompe cadenas, rompe cadenas Se rompe cadenas, rompe cadenas Hay libertad en el nombre de Cristo Hay libertad en el nombre de Cristo Se escucha el sonido de cadenas que cayeron Se escucha el sonido de cadenas que cayeron Hay libertad en el nombre de Cristo Hay libertad, declaralo ahí donde estás Hay libertad para tu nación Hay libertad para tu generación Hay libertad para tu matrimonio Hay libertad porque el nombre de Cristo Es el nombre que sobre todo nombre Y es el nombre que se nos ha dado Como hijos, como hijos de Dios Declara el nombre de Cristo Cristo, Cristo, declara Cristo Cristo, tu nombre es poderoso Que rompe cadenas, rompe cadenas Rompiste cadenas hoy Rompiste cadenas, rompiste cadenas Gracias, gracias, gracias por las cadenas rotas Por la libertad que trajiste al cautivo A tu nombre Cristo Es sobre todo nombre